Música Submetido estoy En mi mente ya no hay ilusión Y sanidad que envuelve también Estamos por si es nuevo amanecer Queridos querer al amor de Dios Pero no era solo el reflejo de la luz del sol Música Vacío Olvido El odio que respiro Olvido Sin miedo Vestido y cerco Todo el mundo sobre mí Enféctame la muerte Todo el mundo sobre mí Enféctame la muerte Enféctame la muerte Y enféctame la muerte De la muerte Destino y cerco Destino y cerco Todo Tanto 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 Me da al baseo y pensar Que sólo habrá oscuridad Una cuerda, sentensa y final El final del final Que me digas que no hay agua de Dios Pero no sólo el reflejo de la luz y el sol Vacío, olvido, el odio que respira Olvido, sin miedo, destino izquierdo Transcenso Previo Adiós Acabaste Inscreva Gracias.